¡Vale, jefe! El objetivo son los fortines. Toma el control de todos los que puedas. Conéctame a sus terminales y yo me ocuparé del resto. ¡Vaya por Dios! Por fin alfa asegurado. ¡Bien hecho! Como mismo, tío. Ahí, todo rápido, aquí. Imagínate eso en la vía real, tío. Tienen que estar los onlascans ahí, si me gustó. Yo no puedo. Bueno, es que van. Es que van dando paz. Voy a morir y no quiero, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 En tu cara! ¡Oh! ¡Qué preciosa finta le hice, tío! ¡Joder! ¡Qué bello! ¡Cómo fue tan tonto, tío! Que no ves ahí arriba, tío. Es que va a lo primero que harías. Bueno, bueno. Casi así. En este caso, yo estoy ahí pegando una pared y mirar para arriba es... No, 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 no. ¿Qué es esto? Están atacando alfa. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué harina! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¿Qué pasaba ahí? ¡Cuánto atleta, chaval! Hemos perdido alfa. Tenemos casi un 25% de la misión. Una correda aquí en medio el mapa de repente. Están atacando, bravo. Colegas, te acercas a bravo. Cuidado con los enemigos. ¿Has perdido, bravo, tú? Hola. Están renditados. Ah, esto estoy. Vale, vale. ¡Ah, esto pinta muy mal! ¡Ah, bueno! ¡Pero qué tirazo le di a lo viejo, chaval! En plan, mirar, pum, va en toda la cabeza. Buena esa, tío. A lo vi, la ley, ¿eh? Se parece a la remachadora, la de ellos. ¡Sí, sí, 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 sí! Colegas, te acercas alfa. Cuidado con los enemigos. Es que algo pasa aquí. Eh, colega, están atacando el portín alfa. Lea ineterno. Piloto saliendo. Activado modo I.A. Asimulamos, bravo. Bien hecho. Tenemos Charlie. ¡Aquí, bravo! ¡Oh, me mataron, me! No estoy en A, tío. Dos de tres. No está nada mal. Vamos a por el tercero. Vale. Transcribiendo control al piloto. Están atacando hasta el mío. Con el de de cerca, bravo. Cuidado con los enemigos. Escucha, te cerca, está bravo. Cuidado con los enemigos. ¡Ve, corre, vamos! ¡No! ¿Qué tú puedes? ¡Ve, corre, vamos! ¡Cuidado con los enemigos! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¡Esta de B, chaval! ¡Ajá, recreando un Titan! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con los enemigos! ¡Hemos perdido bravo! ¡Hemos perdido bravo! Aseguramos este por ti, pero paréntesis, te acercas enemigos, mantén la posición y defiendas Colegas, te acercas a Bravo, cuidado con los enemigos ¿Cuántos? ¿Qué? Tienes uno arriba, pero arriba, de arriba lejos No, no, está ahí fuera, está por ahí el titán solo Ah, mira, no lo he hecho ¿Qué? ¿Tengo alguien por aquí? Muy bueno Eh, 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 dejadme saltar Transfiriéndose en control al piloto Estamos parejos con los de IMC, colega Los pronósticos dicen que esto va a estar igualado ¡Ataja, Bravo! Hemos perdido, Bravo ¡Uy, Bravo, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, dale! ¡Sigo te encima! ¡Se mató ahí de... ¡Que siga la fiesta! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Portila al paisaje de licencia de enredo! ¡Tenemos Bravo! ¡Atención, se prepara un despliegue de citales nociles! ¡No hay quien separe! Núcleo de escudos activado Ahora cuenta con capacidad de escudos invenciada ¡Ah! Núcleo de escudos desconectado ¡Bien! ¡Eh, si acercas a Charlie, cuidado con los enemigos! ¡Sigo la fiesta! ¡Bien! ¡Joder! ¡Eh, qué pasó! ¡Qué cabrón! ¡Ganamos, piloto! ¡Sigue haciéndolo aquí! ¡Estamos muy empatados! Uff, mierda que medio de gancho Tenemos alfa Vale, dale, tío Muy buena Oh Hemos perdido a Charlie Este va a piratear la torreta A ver No hay quien se pare Están atacando, Alpha Venga, hombre Toma Vamos ganando Sigue así Muy buena Muy buena De base Vamos a perder Bravo De ahí si puede Ya que he quitado Hemos perdido Bravo Transcribiendo control al piloto ¡No, vale! ¡Llegamos, chicos! ¡Hemos perdido! ¡Ven a la base! ¡Ven a la base! ¡No me voy ni a llegar porque no me he sabido que había frío! ¡Mira! ¡Le resto ahí con sube! ¡Ven a la base! ¡Uy, uy, uy! ¡Jajajaja! ¡Toma, ahí todavía mete uno! ¡Qué pancove! ¡Suscríbete al canal!